Otra lectura bíblica y esta vez en la segunda carta a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 1 y del 1 al 11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, los versos del 1 al 11. Y dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo. Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte para acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos he dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de vuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Bueno, quiero empezar lo que voy a decir esta tarde con dos preguntas personales para cada uno de nosotros y son dos preguntas muy sencillas. La primera es, ¿eres salvo? ¿Eres una persona salvo? Para que lo pensemos. Y la segunda pregunta es, si es así, si somos salvos, ¿cuándo fuimos salvados? ¿Cuándo fuiste tú salvado o salvada? Y como parte de la serie de predicaciones que estoy haciendo sobre el tema del Evangelio en toda la Biblia, o sea, el mensaje del Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, quiero plantear y contestar la pregunta esta tarde, ¿cuándo fuimos salvados? ¿Cuándo fuimos nosotros salvados? Y con la ayuda del Señor voy a dar tres respuestas a esta pregunta. ¿Cuándo fuimos salvados? Y en primer lugar, como primera respuesta, fuimos salvados en la eternidad pasada. Y esta primera respuesta nos debería de sorprender y de maravillar. Fuimos salvados en la eternidad pasada. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto de la eternidad pasada? ¿Cuándo solamente existía Dios y nadie más y nada más, solo Dios? Y esa es la eternidad pasada. No existía siquiera el tiempo, porque Dios tuvo que crear el tiempo para que pudiera existir. Antes de existir el tiempo, antes de existir el universo, antes de existir nada que no fuera Dios mismo. Pues esa es la eternidad pasada. Y fuimos salvados, los que hoy somos personas salvas, fuimos salvados, en primer lugar, en esa eternidad pasada, antes de ser creado el universo. ¿Dónde aquí, en esta lectura que hemos hecho ahora, en segundo de Timoteo, ¿dónde habla el apóstol Pablo de eso? ¿Dónde dice, dónde nos enseña que fuimos salvados en esa eternidad pasada? Claro, la frase como tal no aparece aquí, pero sí la idea, sí la idea, en la segunda mitad del versículo 9, aquí en segundo de Timoteo, capítulo 1, en la segunda mitad del versículo 9, dice, el Señor nos salvó, etc., etc., no conforme a nuestras obras, sino según, fijaos, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando, antes de los tiempos de los siglos. ¿Lo veis? Dios nos salvó, cuando, antes de los tiempos de los siglos. Dios, antes de existir el tiempo, antes de existir el mundo, el universo, cuando sólo había Dios, fuimos salvados, antes de los tiempos de los siglos. ¿Y qué fue lo que pasó, antes de los tiempos de los siglos, en esa eternidad pasada? Pues, seguro que nos dice aquel apóstol Pablo, pasaron dos cosas, dos cosas que tienen mucho que ver con nuestra salvación. En primer lugar, Dios decidió salvarnos. En aquel entonces, si podemos usar palabras como entonces, antes de los tiempos de los siglos, Dios tomó la decisión de salvarnos a los que hoy somos creyentes, cristianos, salvos. Habla aquí de ese propósito de Dios. Dice que no fuimos salvados conforme a nuestras obras, espero que tengamos claro eso, que ninguno de nosotros ha sido salvado o puede ser salvado por nuestras buenas obras, no, es imposible. Entonces, ¿cómo? Según el propósito suyo, o sea, de Dios, según el propósito de Dios, fuimos salvados antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa esto de su propósito? Dejadme que os lea rápidamente, no hace falta que lo busquéis, pero voy a leeros otros tres versículos de la Biblia donde encontramos esta misma palabra, propósito, y con el mismo sentido. Bueno, la primera referencia, en Romanos 8, dice lo siguiente, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero, ¿lo veis? Conforme a su propósito, son llamados. Es el plan de Dios, es la decisión de Dios, de salvar a los que Él ha decidido salvar. En el siguiente capítulo de Romanos, Romanos 9, versículo 11, leemos esto acerca de Jacob y Esaú, que como sabéis, eran mellizos. Es decir, no había diferencia entre ellos, ni siquiera en cuanto a su edad, eran mellizos. Pero dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Pablo aquí está demostrando que la salvación es algo puramente de la decisión soberana y libre de Dios, que no tiene nada que ver con nada que Dios hubiera visto de antemano en nosotros. Es simplemente según su libre decisión de salvar a los que Él quería salvar. Y aquí dice, hablando de dos mellizos, Jacob y Esaú, dicen, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito, ¿lo veis? El propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. O sea, que Dios deliberadamente escogió a uno de los pellizos, a Jacob, para que nadie pudiera pensar que hubiera sido sobre ninguna diferencia entre los dos hermanos. Ni siquiera había nacido para que permaneciese el propósito y la elección, la decisión de Dios de salvar a Jacob, de elegir a Jacob y no a su hermano mellizo Esaú. Y luego, hemos leído antes, en este culto de esa tarde, ahí en Efesios 1, donde encontramos la misma palabra, el propósito de Efesios 1.11, dice, en Él, hablando de Cristo, en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Qué maravilla! Dice, tenemos una herencia en Cristo, habiendo sido predestinados, pensar en cada palabra aquí, predestinados conforme al propósito de quién, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinados, propósito, designio, voluntad. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que Dios tiene un plan de salvación. Y los que hoy somos, por la gracia de Dios, creyentes, no es gracias a ser nosotros más listos que los demás, o más guapos, o más buenos. No, es según el propósito eterno de Dios. O sea, cuando sólo había Dios y nadie más. ¿Qué pasó? Él pensó en nosotros. Y decidió salvarnos. Antes de los tiempos de los siglas. En la eternidad pasada. Yo no sé por qué tenemos que estar en contra de la predestinación. Cuando para mí la predestinación es una maravilla. Porque la predestinación quiere decir que ese Dios grande, infinito, santo, eterno, poderoso, omnipotente, Él pensó en mí, en este gusano. Cuando ni siquiera Dios había empezado a crear el universo. Tú y yo estábamos ya en los pensamientos, y en el corazón, y en los planes. De Dios. ¿Eh? ¿No es maravillosa la predestinación? Pero Pablo nos dice, vamos a volver a la segunda que hemos dado, porque si no, me voy por ahí, y decidí toda esa ley cuando voy a terminar este punto. Pero Pablo dice una segunda cosa que pasó, que Dios hizo antes de los tiempos de los siglos. Recordad lo que estábamos hablando esta tarde. Cuando fuimos salvados. Y la primera respuesta, estamos en ella, es, fuimos salvados antes de los tiempos de los siglos. Fuimos salvados en la eternidad pasada. Gracias a ese propósito, esa decisión de Dios, de salvarnos. Pero dice otra cosa aquí, también maravillosa. Dice, Dios nos salvó, según Timoteo 1.9, nos salvó y llamó con llamamiento santo, nos conforme a nuestras obras, fijaos, sino según el propósito suyo, y qué más, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es increíble. La gracia de Dios no es una cosa que solamente viene a nosotros cuando ya estamos aquí en este mundo. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Lo veis? No lo digo yo. Está aquí, ¿no? ¿Está también en vuestras vidrias? Espero que sí. Amén. Y esto es asombroso. Dejadme que vaya subrayando un poco pero rápidamente esto. Dice que fuimos salvados por gracia. Eso para empezar. La salvación es por gracia. Es por gracia. No por obras. No. Por gracia. No puede ser a la vez por obras y por gracia. Un poco de obras y un poco de gracia. No. No es por obras en absoluto. Es por gracia 100%. Es lo primero. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es lo que Dios nos da cuando nosotros no nos lo merecemos. Es esa gracia de Dios. Pero es que hay más. Dice que esa gracia nos fue dada. ¿Lo veis? En vuestras vidrias. La gracia que nos fue dada. Como si fuera para subrayar el carácter gratuito de la salvación. Dice la gracia que ya de por sí es favor que nos merecemos. La gracia que nos fue dada. Que nos fue regalada. ¿En quién? En Cristo. O sea, que ya antes, no sólo antes de nacer nosotros, estamos, no sólo antes de nacer nosotros, antes de existir este planeta, antes de existir este universo o cualquier otro, nosotros ya empezamos empezamos a recibir los beneficios del Señor Jesucristo. Porque nos fue dada la gracia de Dios en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y por todo esto, mi primera respuesta a la pregunta ¿cuándo hicimos salvados? Es esta. Vuestra salvación no empezó cuando empezamos a oír hablar de Jesús. No empezó cuando vuestros padres creyentes, los que tuvieron padres creyentes, empezaron a enseñarnos la palabra de Dios desde pequeños. No empezó en la escuela dominical o en la iglesia o cuando algún tío, abuelo o madre o alguien nos habló del Evangelio. Nuestra salvación comenzó antes de los tiempos de los siglos en la eternidad pasada. Y vamos a necesitar una eternidad futura para poder darle las gracias a Dios de alguna manera por su increíble amor por nosotros sin nosotros merecerlo. Pero vamos, vamos a pasar a la segunda respuesta. La pregunta es ¿cuándo fuimos salvados? Primera respuesta. Fuimos salvados en la eternidad pasada. Ahora vamos a pasar a la segunda respuesta. Fuimos salvados hace dos mil años. No vamos acercando a nuestros tiempos. Fuimos salvados en segundo lugar hace dos mil años. ¿Dónde se habla de eso aquí? En estas palabras de Pablo. Versículo 10. Hablando de la gracia de Dios dice que ahora que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo. ¿Cuándo apareció nuestro salvador Jesucristo? Hace dos mil años. Más o menos. El cual cuando vino hace dos mil años el cual quitó la muerte y sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio. Pero primero ¿veis la conexión aquí entre tenemos que a veces pensar un poco usar la cabeza? ¿Veis la conexión entre versículo 9 y versículo 10? es la gracia esa es la conexión la gracia del siglo 9 la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos del siglo 10 pero que ahora ha sido manifestada ¿qué ha sido manifestada ahora? Pues esa gracia que nos fue dada en la eternidad pasada después fue manifestada en la aparición o sea en la encarnación en el hacerse hombre del Hijo de Dios hace dos mil años y esa fue la segunda fase en vuestra salvación primera fase en la eternidad pasada segunda fase hace dos mil años cuando vino el Hijo de Dios para dar su vida por nosotros el siglo 9 habla de la gracia de Dios en cuanto a la predestinación y la erección por parte de Dios de los que iban a salvarse el siglo 10 habla de la gracia de Dios la misma gracia de Dios pero en la obra de Cristo en su encarnación en su vida en su muerte en su resurrección en todo lo que él hizo y sufrió por nosotros cuando él vino aquí hace dos mil años el siglo 9 habla del plan de salvación y el siglo 10 habla de la ejecución de ese plan de salvación pero dejadme que resuma este segundo punto en cuatro frases primera frase estamos con la respuesta fuimos salvados hace dos mil años pero quiero resumir en cuatro frases primera frase la encarnación de la gracia la encarnación de la gracia hay que pensar un poco sobre estas palabras dice la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo o sea cuando Dios el Hijo se encarnó se hizo hombre se hizo uno de nosotros pero sin pecado esa encarnación del Hijo de Dios y todo lo que vino después su vida de 33 años sus sufrimientos el rechazo de él por mucha gente la hostilidad de los líderes religiosos la última semana de su vida que fue terrible como fue torturado latigado crucificado y sufrió tanto por nosotros y después aquel domingo verdad de madrugada su gloriosa resurrección de entre los muertos todo eso fue la encarnación de la gracia de Dios para que gente como nosotros pudiéramos ser salvados la segunda frase que quiero usar es la identidad del salvador bueno ya sabemos quien es el salvador pero como se identifica aquí es tres palabras nuestro salvador Jesucristo la gracia que nos fue dada en la eternidad pasada fue manifestada por la aparición de quien de nuestro salvador como se llama Jesucristo no se si en algún otro lugar de la Biblia no lo se vienen juntas estas tres palabras no lo se vienen pocas veces juntas nuestro salvador Jesucristo esa es la identidad del que nos salva él es nuestro tú mi salvador y se llama Jesucristo en tercer lugar algo increíble también tercera frase la neutralización de la muerte que hizo Cristo por nosotros pues entre otras muchas cosas Cristo neutralizó la muerte quitó la muerte dice aquí en esta versión de la Biblia dice esa gracia manifestada por su aparición tal 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 el cual quitó la muerte claro seguimos muriendo seguimos teniendo que ir a funerarios a entierros porque la gente nosotros seguimos muriéndonos pero cuando se dice aquí que él quitó la muerte no quiere decir que él quitara la muerte para que ya nadie muriera lo que quiere decir es que él quitó el aguijón de la muerte él neutralizó la muerte para que aunque sigamos muriendo no pasa nada porque nada más morir nos vamos con el Señor la muerte no nos puede hacer nada no nos puede tocar si morimos pero que nada más morir la muerte es la transición a otro sitio que se llama el cielo la muerte es el medio de transporte que nos lleva al mejor lugar que existe en este universo o en cualquier otra la gloria del cielo la presencia del Señor y el Señor con su muerte neutralizó para nosotros la muerte ya la muerte no nos puede hacer daño y la cuarta frase es el alumbramiento de la vida cuando digo alumbramiento no porque me gustan palabras largas y complicadas sino porque el alumbramiento esa palabra combina dos ideas luz y nacimiento alumbramiento ha nacido alguien es el alumbramiento el parto ha nacido un niño hablamos de que la madre da a luz no es por coincidencia que se usa la idea de dar a luz cuando nace el bebé la vida que el Señor Jesucristo sacó a luz es la vida espiritual y es la vida eterna y esa es otra cosa que el Señor hizo por nosotros no solamente quitó la muerte sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio Cristo por amor a nosotros y dando su propia vida por nosotros dio a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio o sea nos dio a nosotros vida espiritual vida eterna inmortalidad sabéis que los los filósofos griegos son los que hablaban de la inmortalidad del alma ¿verdad? los que yo no crean eso si también creen la inmortalidad del alma pero en la Biblia no vais a encontrar que nunca se use esta idea con referencia a los que no creen siempre se usa con referencia a los creyentes la inmortalidad en la Biblia no es una cosa igualmente aplicable a creyentes y a no creyentes no es un concepto que se aplica únicamente a creyentes y el Señor Jesucristo hace dos mil años haciéndose hombre cumpliendo la ley de Dios por nosotros muriendo la cruz por nosotros resucitando de la muerte por nosotros Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad para nosotros pero voy a seguir y terminar en tercer lugar estoy dando tres respuestas a la pregunta ¿cuándo fuimos salvados? primera respuesta fuimos salvados en la eternidad pasada segunda respuesta fuimos salvados hace dos mil años gracias gracias a esa manifestación de la misma gracia de Dios en la encarnación y en la obra de Cristo la obra para terminar fuimos salvados cuando creímos en Cristo esta es la tercera y última respuesta a la misma pregunta ¿cuándo fuimos salvados? pues también fue cuando nosotros durante nuestra vida llegamos a la fe en Jesús cuando creímos en Él también entonces fuimos salvados ¿dónde está eso aquí? en estas palabras del apóstol Pablo pues está en la primera parte del versículo 9 que dice hablando de Dios del poder de Dios dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo ¿cómo sabemos que estas palabras nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿cómo sabemos que estas palabras no se refieren a esa salvación en la eternidad pasada antes de los tiempos de los siglos? ¿cómo sabemos que estas palabras nos salvó y llamó con llamamiento santo no se refieren a nuestra salvación cuando vino Cristo hace doscientos años? porque en principio las palabras nos salvó podría referirse a cualquiera de los momentos de nuestra salvación ¿verdad? pero después dice nos salvó y llamó con llamamiento santo y eso no se refiere a la eternidad pasada no se refiere a lo que hizo Jesús hace dos mil años ¿a qué se refiere? se refiere a cuando durante nuestra vida oímos el Evangelio al que nos explicó el Evangelio llegamos a conocer y a entender el Evangelio pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el único sábado que hay que se llama Jesucristo y fue nuestra conversión y ese fue el tercer momento de la salvación cuando Dios también nos salvó y nos llamó a través del Evangelio y nos dio ese llamamiento santo y fue nuestra experiencia personal de la misma salvación que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos en Cristo que nos fue conseguida por el Señor Jesucristo hace dos mil años en su vida y muerte por nosotros pero también siglos después de la muerte de Jesús nosotros ya habíamos nacido y gracias a Dios oímos la voz de Dios llamándonos a la salvación y gracias a Dios pudimos responder a ese llamamiento y creer y arrepentirnos y convertirnos y conocer al Señor y entrar en el encontro de la salvación y ese fue el tercer momento de nuestra salvación porque lo que voy a decir ahora es importante aunque es verdad ahora os pido que prestéis atención un poco porque a lo mejor es un poco más denso aunque es verdad que no hubiera habido salvación para nosotros sin esa decisión de Dios en la eternidad pasada ¿estamos? o sea que no hubiera habido salvación para nosotros si Dios antes de los tiempos de los siglos no nos hubiera incluido en su propósito y no nos hubiera dado de su gracia en Cristo antes de los tiempos de los siglos no hubiera habido salvación para nosotros sin eso sin esa decisión de Dios en la eternidad pasada nada de salvación ¿vale? tampoco hubiera habido salvación para nosotros sin esa obra de Cristo por nosotros en la cruz hace dos mil años ¿verdad? estamos todos de acuerdo sin Cristo y su vida y su encarnación y su muerte por nosotros sin su resurrección no hubiera habido salvación para ninguno de nosotros hasta ahí estamos de acuerdo pero también es verdad también es verdad que tampoco hubiera habido salvación para nosotros si durante nuestra vida no hubiéramos oído el Evangelio y si no hubiéramos creído en el mensaje del Evangelio porque sin fe no hay salvación y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y sin la palabra de Dios y sin conocer el Evangelio y sin responder al Evangelio y creyendo y confiando en Cristo no hay salvación para nadie es decir nosotros y hoy somos cristianos por la gracia de Dios no hubiéramos sido personas salvas hoy si no hubiéramos experimentado la salvación de manera personal Dios Dios no solamente decidió antes de los tiempos de los siglos salvarnos que lo hizo no solo envió a su hijo al Señor Jesucristo hace dos mil años para que él nos salvara que lo hizo también durante nuestra vida aquí Dios también hizo llegar hasta nosotros el mensaje del Evangelio y a través del Evangelio Dios nos llamó a la salvación y nos envió a su Espíritu Santo para que nos vivificara y nos abrieran los ojos y nos llevara a la fe y así pudimos experimentar la salvación de manera personal es decir pudimos ser salvados en el momento de nuestra conversión a Cristo y esa experiencia que hemos tenido ¿verdad? espero de la conversión fue el tercer momento en nuestra salvación primer momento la eternidad pasada el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los hijos primer momento segundo momento cuando esa gracia fue manifestada en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y dio a luz o sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio ese es el segundo momento el tercer momento cuando durante ya nuestras vidas nos llega el Evangelio por nuestros padres o por la Biblia sola o por alguien que nos habla en la calle o por ir un día a una iglesia y ser tocados por la predicación o por como fuera en cada uno de nuestros casos pero tuvimos una experiencia personal de salvación llegamos a entender por lo menos la esencia del mensaje de Cristo creímos en Él y en ese instante de poner nuestra fe en Cristo Dios nos declaró inocentes justos absueltos perdonadas y ese fue el tercer glorioso momento en la historia de nuestra salvación los que somos salvos espero que hayáis entendido lo que he querido deciros esta tarde resumiendolo he querido basándome en dos versículos de la Biblia segunda a Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10 en esos dos versículos he querido demostrar los tres tiempos o los tres momentos de la salvación de cada persona salva por la gracia de Dios fuimos salvados en la eternidad pasada segunda fuimos salvados hace dos mil años por Cristo tres fuimos salvados cuando nosotros creímos en Cristo no es maravillosa esta salvación solo me queda animar animar a cualquiera entre nosotros que todavía no hayan experimentado esta salvación animarle animarla animarte a creer también en Cristo porque hoy podría ser para ti el tercer momento y definitivo en tu salvación ¿por qué no? y quiero animar a todos los que sí hemos experimentado esta maravillosa salvación quiero animarnos a todos a darle gracias a Dios por habernos salvado Él antes de los tiempos de los siglos y otra vez hace dos mil años y otra vez cuando su Espíritu Santo vino a nosotras y nos hizo entender y creer y amar y abrazar el Evangelio y nos llevó a la salvación vamos a orar y voy a pedir que alguien nos dirija en una palabra a la salvación a la salvación